Aquí está, me ha costado encontrarlo, pero... Ahí va, sí hay. Y nosotras también nos vamos a ir. Y un otro va, ¿qué hablas tú ahora? Pues niña, ¿que nos vamos a ir pronto? Pues sí. Definitivamente, no hay nada peor que dos cumpleaños que sean retrasadas por el mismo hombre. Los problemas tan retorfridos. Cuando Chico tira a su casa, se echó un lenguaje preparado por ti. Veamos lo que pasó a la mañana siguiente. ¡Voy a ser la más guapa! ¡Voy a ser la más guapa! ¡Seguro que este otro no es tan guapa como siempre! ¡Voy a ser la más guapa! ¡Qué fea! ¿Qué digo fea? ¡Polorosa! ¡Qué digo raro, saco y un monstruo! Buenos días, futura no era. Te traigo dos tabletas de chocolate. Para que te vayas acostumbrando a comer chocolate. ¡Eres fea! ¡Eres fea! ¡Pero si pareces el tirado de mentira! ¡El hombre, el espante! ¡Rosy de palma! ¡Eres bien pensado! ¡Ayer fui a la farmacia porque me habían salido unos granitos y el farmacéutico me dio una receta para que me los curara! ¡Y ahora tengo esta nariz! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me pegas? Porque no aguanto las voces. Un momento. Eso no me lo dio el farmacéutico, me lo dio... ¡Esa guarra de Zoe! ¡Está bien! ¡Casi una de un santo! ¡Pero! ¿Por qué? ¡No te vengo de un lado! ¡Qué fea está! ¡No te vengo de un lado! ¡Hola! ¿Podría darme cita para cortarme el pelo? Es que... me voy a casar. Pero bueno, si parece que vas a un funeral, alegre esa cara. Pues si te vas a casar, ve haciendo la separación de bienes. ¿Qué dices? Daros muchos besitos y tratamos con cariño y amor. ¡No te vete en este original! Genal, tú eres joven. No te cases, por favor, no. No le hagas caso. ¿Tú la quieres? No lo sé. ¡Vamos, que no la quieres! ¿Sí? Creo que sí. Es que... es todo muy difícil con ella. El amor no es fácil. Y luego... está Zoe. ¿Zoe? ¡Ah, Zoe! ¿Quién es Zoe? ¡Mi sobrina! ¿Sientes algo por ella? Creo... que siempre he sentido algo por ella. La decisión es tuya, cariño. Bueno, la vez que pasa más bien. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le pasa, señorita? Tranquilícese. Pues está claro. No hay nada más que verla esa vez que tiene. Pero está. Su hija ha tenido la culpa. Mi hija no está pasando por un buen momento. ¿Ah, no? Pues yo tampoco. Me caso pronto y mañana comienza la Feria del Pueblo. Pues no puedo ayudarla. Las pastillas contra narices grandes se me acabaron. Uy, a ver... ¿Yo qué tengo? Pues te me da. Y como no me sirva... ¡Como no me sirva aquí va a haber Troya! Gracias, amacético. A ver si nos vemos pronto por la Feria, ¿no? Sí, sí. ¡Qué raro! ¿Esta sabe más que los ratones colorados? Sí. Menos de nariz tiene para abrir latas de conserva. ¿Y por la otra? Ah, pues sí. ¿Has hecho pastillas para hacerles aparecer a la gente? ¿Tres? ¡Qué mala eres! ¿Es? ¿Es? ¡Lo que me ha gustado de ti! No me digas que te arrepientes de todo. O sea que tienes buen fondo. Pues ya no me gustas tanto. ¡Alegra esa cara! ¡Que nos vamos de Feria! ¡Nos vamos de Feria! ¡Mira qué cara! ¡No puedo estar así! No te preocupes. Verás cómo todo se soluciona. ¡Qué fácil es esto para ti, claro! ¡Aquí te da igual todo! ¡Eso no es cierto! ¡Nunca me has querido! ¡Nunca! ¡Esto es muy cansada! ¡Eso no es cierto, Tina! Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Que te vas a casar conmigo, te guste o no! ¡Y te voy a hacer pasar un infierno a mi lado! ¡Hasta que la muerte nos separe! ¡A la muerte nos separe! ¡A la muerte nos separe! ¡Hasta que la muerte nos separe! ¡A la muerte nos separe! ¡Hola, nuera! ¿Se te ha quitado ya esa nariz del loro del Caribe? ¡No, aún no! ¡Ah! ¡Una pena! Bueno, voy a terminar de hacer esa tarta de chocolate que tanto te va a gustar. ¡Que no me gusta el chocolate! A mí hay muchas cosas que no me gustan y sin embargo, ni aguanto. Muy bien, suegra. Me parece todo estupendo. Un abrazo. ¿Un abrazo, mi amor? Te quiero muchísimo. Lo sabes, ¿verdad? Sí, claro. Yo también. ¡Muchísimo! Muchísimo. Desgraciada. No tengo sitio raro. ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Déjame, ¿verdad? ¡No! ¡No! Todos nos quedaron con Dina durante más de tres días. Pero por mucho esfuerzo que se me alentó, nadie volvió a saber nada de ella. ¡Dina! 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 ¡No era! ¡Tienes que volver para probar mi tarta de chocolate! ¡Hazte! ¡Dina! 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 No está. Se ha ido. Leo atendió que Dina le había dejado a raíz de la discusión que tuvieron en la plaza, pero en el fondo estaba liado, ya que sus sentimientos con Florio eran mucho más intensos. Y así, entre tanto remolio sentimental, comenzó la feria. ¡Dina! 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 ¡Cuidado de no lo han puesto este año! ¿Y el tío Guido? ¿Se puede saber qué te pasa? Hola chicos, bonita feria, ¿verdad? Gracias, no se puede hacer nada. Tina Sey ha decidido empezar otra vida sin ella. Ha sido su decisión. Toé, una cosa, a lo mejor no es el momento, pero desde aquel día que quedamos en el bosque... Toé, no te ganas. Quería invitarte a un chocolate. ¿Quién me ha visto el chocolate? Ay, Dios mío, ¿estás triste? Es que hay un montón de chicas con papas por aquí. A mí, ¿verdad? No me convencí. Pero muy mala, igual. Es que es imposible encontrar una mujer tan simpática como tu madre. ¡Apártate de mi camino, hermano! O te ve tu mejor, que te va a morir a perder el escuizio final.